Bueno, a ver, habíamos quedado en el ejercicio 5, hemos visto el 5, hoy comenzaríamos en el 6, vamos a trabajar con norma de un vector, ¿sí? Y bueno, la idea de hoy es que lleguemos a trabajar hasta el ejercicio 11 incluido, ¿sí? Bueno, a ver, leamos el 6, vayamos pensando, yo les había comentado de que un vector tiene tres elementos, uno era la dirección, otro era el sentido y otro era el módulo, que es lo mismo que la norma, ¿sí? Y el módulo o norma es la longitud del vector, la medida, ¿sí? Sería del vector. Y eso es lo que vamos a ver ahora cómo se calcula, cómo se obtiene, ¿sí? Trabajemos en el ejercicio 6, ¿sí? Se les pide calcular la norma de, bueno, esos vectores que se les presentan ahí. A ver, trabajemos en el apartado C, ¿sí? Vamos a ver uno porque esto es mecánico, tienen que aplicar la fórmula. Tenemos el vector de coordenadas 2, 2, 2, ¿sí? Y tenemos que calcular la norma de ese vector. A ver, la norma o módulo de un vector se denota así, de esta forma, y va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, ¿sí? Yo tengo, este vector tiene 3 componentes, o sea que acá voy a tener 3 términos sumando, ¿sí? Cada uno de esos términos va a ser el cuadrado de cada componente, o sea que acá va a ser 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser igual a la raíz de 12. Que si ustedes la acomodan, a 12 yo lo puedo expresar como 3 por 4, ¿sí? O sea que esto es lo mismo que decir 2 raíz de 3. Aclaración, chicos, la norma siempre da positivo, es un valor positivo, porque justamente sería la medida del vector, ¿sí? Lo grafiquemos, una para repasar la gráfica, y dos para que les muestre qué es la norma. Este era el eje Z, el horizontal va a ser el eje Y, y el que está cruzadito es el eje X. El eje X, ¿sí? Bueno, me voy a graficar sobre el eje X, voy a marcar este LARCISA 2, tenemos 1, 2, sería acá. Sobre el eje Y también tengo 2, 1, 2, ¿bien? Entonces vamos... Un momentito, chicos, ¿sí? Bueno, acá sobre el eje X voy a marcar el 2, sobre el eje Y ubico el 2, desde el eje X por 2 trazo una paralela al eje Y, lo mismo hago con el eje Y, ¿sí? Por 2 trazo una paralela al eje X, el puntito, intersección de esas dos paralelas líneas de punto, lo voy a levantar o bajar según lo que me indica Z. Z vale 2, entonces me voy 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Y me genera, me queda este puntito, ¿sí? Uniendo el origen de coordenadas con ese punto, yo voy a tener el vector, ¿sí? ¿Qué es lo que acá nosotros hemos encontrado que vale 2 raíz de 3? Sería la longitud del vector, o sea, esto es una medida que vale 2 raíz de 3. Por eso siempre tiene que ser positiva porque es una distancia, una longitud, ¿sí? A ver, chicos, los voy a dejar que trabajen un ratito. Trabajen en el apartado, fíjense en que el apartado A y B tienen 2 coordenadas, ¿sí? Y el C y el D tienen 3. Trabajen en el apartado B un ratito, ¿sí? Chicos, ¿quedó claro cómo calcular la norma de un vector? Fíjense en que es mecánico, ¿sí? En cada uno aplico la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Acá no les pide graficar, yo les grafiqué más que nada para que ustedes, bueno, una, para repasar la gráfica de vectores en el espacio, y dos, para que ustedes vean qué sería la norma, qué es la longitud de esta medida, ¿sí? Así que si no hay preguntas, vamos a trabajar en el ejercicio 7, ¿sí? Quiero que lo piensen, vayan pensándolo mientras yo borro la pizarra. A ver, dado el paralelogramo, o sea, ustedes tienen un paralelogramo que estaría conformado por estos lados. Recuerden que si nosotros teníamos dos vectores con origen, o sea, cuyo origen es el origen de coordenadas, nosotros podíamos obtener un paralelogramo, ¿sí? O sea, si tenemos dos vectores con el mismo origen. Acá lo que les piden es, conociendo que tengo un paralelogramo que tiene estos lados, ¿sí? Les piden la longitud de sus diagonales y el perímetro del paralelogramo, ¿sí? Entonces acá vamos a usar el concepto de norma, ¿sí? Recuerden, nosotros sabíamos cómo, a ver, yo tenía los dos lados de un paralelogramo, ¿sí? Haciendo la suma de los dos vectores yo obtenía una de las diagonales y haciendo la resta obtenía otra de las diagonales, ¿sí? Pero en vector. Yo quiero obtener la longitud de esas diagonales, ¿sí? O sea que lo que tendría que hacer es aplicar la norma al vector suma y al vector resta. ¿Sí? A ver, yo les muestro acá, igual después lo vamos a graficar bien. Pero si yo tengo el vector U y tengo el vector B, estos dos vectores determinaban un paralelogramo, ¿sí? Donde la diagonal mayor, o sea la diagonal que tiene el mismo origen que ellos, se obtenía haciendo la suma, la suma de los dos vectores, ¿sí? Era el vector suma. Y la otra diagonal era el vector recta, o sea va a ser U menos B, ¿sí? Bueno, si yo quiero calcular, no quiero el vector, las componentes del vector, quiero la longitud de las diagonales, lo que tengo que hacer es para el apartado A encontrar las normas, ¿sí? O sea, tenemos para el apartado A lo que yo quiero encontrar es, para la diagonal mayor va a ser la norma del vector suma, de U más B. Y para la otra diagonal, la diagonal menor, va a ser la norma de la recta. U menos B o B menos U es lo mismo, pongo cualquiera de los dos, ¿sí? No importa el orden. Entonces eso es lo que yo tengo que hacer en el apartado A. Vamos a obtenerlo. Primero obtengo los vectores y después aplico la norma, ¿sí? Tenemos acá, a ver, la diagonal mayor es la norma de U más B. Hagamos la suma de U más B. Tenemos menos 6 más 5, me va a quedar menos 1. 3 más 1, me queda 4. Y tenemos 2 menos 1, me queda 1. Este es el vector diagonal, ¿sí? O sea, este vector que yo acabo de obtener sería este, ¿sí? Ahora lo que yo quiero es la norma, porque quiero saber la longitud, el módulo del vector, ¿sí? Entonces sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿sí? Yo tengo menos 1 al cuadrado es 1, más 4 al cuadrado que es 16, más 1 al cuadrado, o sea, me va a quedar 16, 17, 18. La raíz de 18, ¿sí? Y esto es lo mismo que decir 3 raíz de 2, ¿sí? A 18 yo lo puedo expresar como, o sea, esto es lo mismo que la raíz de 9 por 2, y esto va a ser 3 raíz de 2, ¿sí? Ese sería la diagonal, una de las diagonales, la longitud de una de las diagonales. Ahora tengo que hacer lo mismo con la otra diagonal, ¿sí? Primero voy a encontrar el vector recta, una vez que lo tengo le aplico la norma. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos un poquito más allá, si no, no me alcanza. La diagonal más chica va a ser la norma de U menos B, ¿sí? Hagamos la recta de U menos B, si lo hago al revés, B menos U es lo mismo, ¿sí? Recuerden que lo único que va a cambiar es el sentido del vector. Entonces tenemos U menos B menos 6 menos 5 va a ser menos 11, ¿sí? Menos 6 menos 5 menos 11. 3 menos 1 me queda 2, y tenemos 2 menos menos 1 va a ser 3, ¿sí? Ahora me voy a calcularle la norma a ese vector, ¿sí? Vamos a hacer, a ver, tenemos 11 al cuadrado, que es 121, ¿sí? Más 2 al cuadrado, que sería 4, más 3 al cuadrado, que es 9. Me queda la raíz de 134, que la verdad que no sé si es exacta, no, no es exacta. Me estaría quedando la raíz de 134. O sea que la otra diagonal tiene esta longitud, esa medida, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos, el apartado A? Si hay alguna duda, pregunten, ¿sí? Bueno, si no tenemos dudas, vamos a ver el apartado B. Después vamos a graficar los vectores, ¿sí? Veamos el apartado B, donde les piden el perímetro del paralelogramo. O sea, ahora nos olvidemos de las diagonales, ¿sí? Yo tengo el vector U, tengo el vector B, ¿sí? Estos vectores determinan un paralelogramo, ¿sí? Y yo quiero obtener el perímetro del mismo. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de las dimensiones de los lados, ¿sí? O sea que si yo conozco este lado, voy a conocer lógicamente este. Si conozco este, conozco este, ¿sí? Y teniendo eso, obtengo el perímetro, ¿sí? ¿Cómo calculo yo este lado? Si este lado es el vector B, para obtener la longitud, basta con calcular la norma de B. Y lo mismo acá. O sea, esta longitud es la norma de B, esto es la norma de U. De modo que el perímetro del paralelogramo va a ser 2 por la norma de U más 2 por la norma de B. ¿Sí? La norma de U, bueno, vamos a calcular la norma de U. Tenemos 2 por la raíz de menos 6 al cuadrado es 36 más 9 más 4. Más 2 por la norma de B, que va a ser la raíz cuadrada de, bueno, 25 más 1 más 1, la raíz cuadrada de 27. ¿Sí? Acá tenemos 36 más 4, me queda 40, más 9, 49. La raíz de 49 es 7, ¿sí? Entonces esto va a ser 14 más 2 raíz de 27. Bueno, la raíz de 27, chicos, no es exacta, ¿sí? Yo lo puedo poner como, al 27 lo puedo poner como 9 por 3, y me va a quedar 14 más, a ver, esto es 9 por 3, ¿sí? La raíz de 9 sería 3 por 2, me queda 6 raíz de 3. Y lo dejan ahí, ¿sí? No es necesario que pongan el valor exacto, digamos. Preguntas, chicos. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Alguna duda? Yo no sé, no, profe, pero el ejercicio 6 también decía que había que encontrar los, este, los asociados, los versores asociados. Tienes razón, no me di cuenta, ni lo leía. O sea, es, sí. Bien, ya volvemos a ver eso, ¿sí? ¿Sí? Sería 14 más 6. El 6, ¿de dónde salía? El 6, mira, acá tenés vos, de acá tenés dos raíces de 27, ¿sí? A la raíz de 27 la podés expresar, o sea, al 27 lo podés poner como 9 por 3, ¿sí? Entonces, la raíz de 9 por 3 va a ser la raíz de 9 por la raíz de 3, que esto vale 3. El 3 multiplicado por el 2 te queda 6, ¿sí? Por eso te quedaría ese 6 ahí. Ah, entiendo, profe, gracias. De nada. Bueno, ahí les comparto el práctico, chicos. Bueno, les dejo para ustedes que grafiquen los vectores, ¿sí? O díganme si quieren que lo veamos, me dicen, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos visto el apartado C. Acá en el ejercicio 6 les pedían obtener la norma y los versores asociados. Yo la verdad que me olvidé ni leí los versores asociados, ¿sí? Todo vector tiene asociado dos versores. ¿Qué es un versor? Es un vector que tiene la misma dirección, pero que la norma es 1, ¿sí? O sea, volviendo al ejercicio 6, veamos a ver el apartado D para el cálculo de versores, ¿sí? Menos 7, 6, menos 1. Bien, todo vector, un vector tiene asociado dos versores. Versores o vectores unitarios, ¿sí? Estos dos versores que tiene asociado van a tener, o sea, ¿qué característica tienen? Es que ambos van a tener la misma dirección del vector, ¿sí? O sea, los versores tienen la misma dirección del vector y lo que cumplen es que la norma es 1. La norma vale 1, ¿sí? O sea que todo vector tiene asociado dos versores. Esos versores, la característica que tienen es que tienen la misma dirección que el vector y que la norma de los mismos va a ser 1, ¿sí? ¿Por qué tengo 2? 1 va a ser en el mismo sentido, va a tener el mismo sentido y el otro va a tener sentido contrario. Entonces, repitiendo, un vector tiene asociado dos versores, ¿sí? Esos dos versores cumplen la característica que tienen la misma dirección que el vector y la norma de esos dos versores es 1, ¿sí? Uno de los versores va a tener el mismo sentido del vector y otro va a tener sentido contrario. ¿Cómo lo calculamos? Yo tengo el vector B, ¿sí? El versor, la verdad que no me acuerdo qué letra están usando para versores con la profe. A ver, déjenme ver si usamos la misma notación. Profe, para los versores creo que era I, J y K. I, J y K. Sí. Sí, lo que pasa es que esos serían los versores de los vectores de cada eje, ¿sí? A ver, aguántame que... La letra U les están poniendo. A ver, chicos, ya les comparto, ¿sí? Para que vean... A ver, acá hay un ejemplo. Sí, nosotros tenemos el vector B que es de dos componentes. Sí, tenemos el vector B que tiene dos componentes, ¿sí? Este, nosotros vamos a calcular la norma de B, ya sabemos cómo calcularla. Teniendo la norma, yo puedo obtener el vector unitario o versor, ¿sí? Vector unitario o versor. Es lo mismo. Es un vector que va a tener la misma dirección que el vector B, pero su norma va a ser uno. ¿Cómo se calcula? Bueno, acá se lo representa con la letra U. Voy a poner el nombre del vector como un subíndice, ¿sí? Y lo vamos a calcular como el vector multiplicado por uno sobre la norma, ¿sí? Entonces se obtiene un vector que va a tener la misma dirección que B, pero que va a tener norma uno, ¿sí? Este sería en el mismo sentido y hay otro que es en sentido contrario, ¿sí? O sea, los versores acá, el I, J y K, bueno, esto es para R2, son solamente dos. A ver, en R3, acá está. El I, J, K, estos son versores unitarios en dirección de los ejes, ¿sí? O sea, esto no vamos a trabajar acá en el práctico. El versor I tiene dirección 1, 0, 0. Ese es un versor que tiene la misma dirección que el eje X, ¿sí? El J es el 0, 1, 0 y tiene la misma dirección que el eje Y, y el K me indica la dirección del eje Z, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a ver acá son versores para cualquier vector. Estos tres solamente son para los tres ejes coordenados, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo calcular un versor unitario, un versor o vector unitario para cualquier vector, que es una fórmula, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo la aplican. Vamos a la pizarra de vuelta. ¿Sí? Yo tengo el vector B para calcular el versor, lo voy a representar con la letra U. Como subíndice le voy a poner el nombre del vector. En este caso se llama B. Si se llamaría U le pongo U acá, si se llama W le pongo W acá, ¿sí? Y lo voy a calcular como más menos 1 sobre la norma del vector multiplicado por el vector. Esto 1 sobre la norma del vector es un número. Recuerden que la norma es un número, un escalar. 1 sobre la norma va a ser un escalar, un número, ¿sí? Y a ese número lo multiplico por cada componente del vector, lo cual me va a dar un nuevo vector. Ese vector va a ser un versor o vector unitario en la dirección de B. Si le pongo el signo positivo, va a tener el mismo sentido. Y si le pongo el signo negativo, va a tener sentido contrario. Acá en el ejercicio 6 les piden que obtengan los dos en el mismo sentido y en sentido contrario. O sea, porque les piden los versores. Son dos, solamente son dos, no hay más que dos, ¿sí? Entonces vamos a calcular, ¿sí? Para obtener los dos versores necesito primero la norma de B. Entonces calculemos la norma de B. La norma de B va a ser la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado más 6 al cuadrado más 1, ¿sí? Que esto va a ser, bueno, acá me queda 50 más 36, 86, la raíz de 86. Nos estaría quedando acá la raíz de 86, ¿sí? Esto sería la raíz de 86. Entonces yo ya tengo la norma que vale esto. Me voy a aplicar la fórmula para calcular los dos vectores, los dos versores o vectores unitarios del vector B. 1 va a ser en el mismo sentido, ¿sí? U sub B, le voy a poner 1, que es en el mismo sentido, lo voy a poner con el signo más. 1 sobre la norma, o sea, 1 sobre la raíz de 86 por cada componente del vector B. por menos 7, 6 menos 1. Y esto va a ser igual a menos 7 sobre la raíz de 86, ¿sí? Tenemos 6, ahorita no me va a alcanzar acá, sigo abajo. Tenemos menos 7 sobre la raíz de 86, 6 sobre la raíz de 86, y tenemos menos 1 sobre la raíz de 86, ¿sí? Este sería uno de los versores de B, ¿sí? Este vector, ¿qué propiedad cumple? Tiene la misma dirección que el vector B, ¿sí? Este tiene norma 1 y está en el mismo sentido de B. Si ustedes me calculan la norma, van a ver efectivamente que la norma da 1. Vamos a obtener ahora el otro versor, va a ser el mismo, pero va a tener el otro sentido, sentido contrario, ¿sí? O sea, le voy a poner el signo menos adelante, menos 1 sobre la raíz de 86 por cada componente del vector. Va a ser el mismo, pero le va a cambiar el signo a cada una de las componentes del otro, ¿sí? O sea, el V2 va a ser igual a 7 sobre la raíz de 86, menos 6 sobre la raíz de 86, y tenemos 1 sobre la raíz de 86. Y estos dos serían los versores en la dirección de B, ¿sí? Este tiene el mismo sentido, este tiene el sentido contrario. ¿Se entiende, chicos, lo que tienen que hacer ahí? ¿Cuáles serían los versores? ¿Cómo los calculan? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. A ver, chicos, como ya se corta, porque quedan dos minutos, la voy a cortar yo a la reunión, ¿sí? Inicio otra, ¿sí? Para que la grabación no quede a la mitad, digamos, para que son dos ejercicios los que están acá en esta grabación. ¿Sí? Así que la voy a cortar. Y se conectan, ¿sí? De vuelta, después del otro corte, si quieren hacemos receso. Bueno, chicos, a ver si, no sé si, no he borrado todavía, porque si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren hacer alguno, sí pueden trabajar en el C, en el C ya hemos calculado la norma, ¿sí? Ahí pueden sacar los dos versores si quieren. Recuerden, son dos versores, ¿sí? Uno en el mismo sentido y otro en sentido contrario, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Uno sobre la norma del vector, eso me da un numerito, a ese número lo multiplico por cada componente del vector, lo cual me da un nuevo vector. Si le pongo positivo, va a ser en el mismo sentido, si le pongo negativo, será en sentido contrario, ¿sí? Y vamos a pasar a trabajar en el ejercicio 8, ¿sí? Empecemos con producto entre vectores, yo les comenté cuando recién empezamos con el tema vectores, de que además de la operación suma-resta, producto de un escalar por un vector, existe el producto entre vectores, y tenemos dos tipos de productos, uno se llama producto escalar y el otro producto vectorial, ¿sí? Y eso lo que vamos a ver ahora es el producto escalar. Vamos a ver, yo voy a copiar acá y ya les dejo de compartir, ¿sí? Ejercicio 8. A ver, trabajemos en el apartado 3i, ¿sí? Bueno, ahora sí. A ver, tenemos estos dos vectores y les piden hallar el producto escalar entre ambos y el ángulo que conforman ambos vectores, ¿sí? Primero, acá les iba a hacer un resumen de lo que sería el producto entre vectores, ¿sí? O sea, entre vectores existe la operación producto, ¿sí? Y tenemos dos tipos de producto, uno se llama producto escalar, recuerden que un escalar es un número, ¿sí? Por eso justamente se llama producto escalar, porque el resultado es un número. El resultado es un número, ¿sí? Y tenemos también el producto vectorial, que cuando yo hago el producto vectorial entre dos vectores, el resultado es un vector. El resultado sería un vector. ¿sí? A ver, un momentito, chicos. Bueno, tenemos entonces el producto escalar y el vectorial. En el producto escalar el resultado es un número y en el producto vectorial el resultado es un vector, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con producto escalar. La clase que viene recién van a conocer el producto vectorial, ¿sí? El producto escalar, entonces ya les comenté que da por resultado un número y directamente vamos a ir a calcularlo acá en el ejemplo, ¿sí? Yo tengo estos dos vectores y en el apartado A a mí me piden calcular justamente el producto escalar, o sea, U por B. Se representa así con un puntito, hago el producto escalar de U por B, va a ser el vector U es menos uno, dos, menos tres, por el vector B que es menos tres, un cuarto, menos un metro, ¿sí? Para hacer el producto escalar, chicos, primero que nada, bueno, esos son los vectores, no les dije, ¿no? Pero los dos vectores tienen que tener las mismas dimensiones, ¿sí? Entonces deben ser del mismo orden. Acá lo podemos hacer. Fíjense que vamos a hacer de esta forma, agarro primer elemento de este y primer elemento de este y los multiplico, menos uno por menos tres me queda tres, más, a eso le voy a sumar el producto de los segundos elementos, dos por un cuarto me queda un medio, más el producto de los terceros, menos tres por menos un medio va a ser tres medios, ¿sí? O sea, así sería el producto escalar, agarro primero con primero lo multiplico, segundo con segundo lo multiplico, tercero con tercero lo multiplico y a eso lo sumo, ¿sí? A cada uno de sus productos lo sumo. Entonces hacemos la suma, tenemos un medio más tres medios, me va a quedar cuatro medios sumado a, cuatro medios que es dos sumado a tres me queda cinco y ese es el resultado del producto escalar, ¿sí? ¿Se entiende cómo se aplica el producto escalar? Sí, bueno, cualquiera, si ustedes no entienden pregunten, ¿sí? Yo voy a seguir avanzando, así no les estoy preguntando cada rato, si no entienden algo me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Apartado B vamos a encontrar ángulos, ¿sí? Si yo tengo, tenemos dos vectores, estos dos vectores van a estar formando un ángulo, ¿cómo calculo ese ángulo? Voy a plantear coseno del ángulo, lo voy a llamar alfa o pueden usar fila, que quieran, ¿sí? coseno del ángulo va a ser igual al producto escalar de los dos vectores dividido el producto de las normas de los vectores, ¿sí? Entonces, si yo, yo sé que el coseno del ángulo que quiero calcular va a ser igual a U escalar B, el producto escalar de U con B dividido el producto de la norma de los vectores. Yo de esto voy a obtener un número para encontrar el ángulo voy a sacar el alto coseno de ese número, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, hacemos eso, tenemos acá U escalar B ya lo hemos calculado, vale 5. La norma de U, ¿cuánto sería la norma de U? Bueno, tengo la raíz cuadrada, a ver si quieren lo podemos hacer en un cálculo auxiliar, la norma de U es la raíz cuadrada de 1 más 4 más 9. Recuerden, elevo al cuadrado cada componente y los sumo, ¿sí? O sea, me queda la raíz de 14. La norma de B, ¿se ve bien? Sí. La norma de B va a ser la raíz cuadrada de 9, 9 más 1 sobre 16 más 1 cuarto. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, a ver, veamos cuánto da eso. Me estaría quedando acá la raíz de 149 sobre la raíz de 16 que vale 4. ¿Sí? La raíz de 149, no sé si, no, no es exacto. Bueno, esos dos serían los valores de las normas, ¿sí? Me voy a reemplazar acá las fórmulas. La norma de U vale la raíz de 14, ¿sí? Por la norma de B que vale la raíz de 149 dividido 4. Acomodando, este 4 lo paso multiplicando arriba, me va a quedar 20 sobre, bueno, 149 por 14, ¿cuánto queda? esto más que nada son cálculos, chicos, ¿sí? Ni siquiera tiene raíz exacta, no sé. Bueno, me queda la raíz de 2086. Tengan en cuenta que ustedes a esto lo sacan con la calculadora, ¿sí? 20 dividido eso, 20 dividido 45,60 va a ser igual a 0,44, aproximadamente, ¿no? 0,44, ¿sí? De modo que, sí, así que, bueno, de modo que el coseno del ángulo vale 0,44. Para sacar el ángulo voy a calcular el arco coseno, arco coseno de 0,44. Que eso lo hacen con la calculadora, chicos, ¿sí? A ver, yo estoy usando la calculadora de la compu, así que les dejo ahí para que ustedes lo calculen, ¿sí? No puedo hacerlo acá. Pero, este sería el ángulo, si lo dejan así, también está bien, ¿sí? ¿Se entiende cómo calcular el ángulo? A ver, repasando, coseno del ángulo es igual al producto escalar de los dos vectores dividido la norma de uno por la norma del otro. Entonces, necesito el producto escalar de los dos y los valores de las normas. Una vez que tengo todo eso, voy y reemplazo, ¿sí? Este, resuelven eso, lo calculan con la calculadora, ¿sí? Y una vez que obtienen el resultado, les queda que el coseno del ángulo vale eso, para encontrar el ángulo el coseno pasa al otro lado con su operación inversa que sería el arco coseno, ¿sí? De modo que este va a ser el ángulo que forman estos dos vectores, ¿sí? Acá, bueno, así no se lo ve bien pero si alguien lo puede calcular, si alguien tiene ahí a mano para calcular y lo hizo, díganme, ¿sí? Bien, vamos a pasar a ver el ejercicio 9, si es que no tienen preguntas. Bien, bueno, acá en este ejercicio, en el 9, a ustedes les presentan dos vectores en cada apartado y les piden que determinen si es que los vectores son, perdón, si el ángulo que conforman los vectores es un ángulo obtuso, agudo o un ángulo recto, ¿sí? Y a eso ustedes nos van a determinar, a ver, recordemos un poquito cuál es la fórmula para encontrar el ángulo. Yo sé que el coseno del ángulo que conforman los dos vectores va a ser el producto escalar de los vectores, o sea, va a ser 1 por B sobre la norma de U por la norma de B. ¿Sí? Bueno, otra cosa que vamos a recordar un poquito, que esto lo deberían haber visto en el ingreso, ¿sí? Yo tengo, acá estaría el ángulo 0, acá va a estar pi sobre 2 o 90 grados, ¿sí? Acá va a estar pi o 180 grados y me quedo acá, no me importa más que eso, porque no, el ángulo siempre va a estar entre estos dos valores, entre 0 y pi, ¿sí? Lo que quiero que recuerden de acá, chicos, es el signo del coseno. Entre 0 y pi sobre 2 o 90 grados el coseno es positivo, porque el coseno va a estar dado por el eje horizontal, ¿sí? Y entre pi sobre 2 y pi el coseno es negativo, ¿sí? O sea que si el ángulo es agudo, o sea, es menor a 90 grados, el coseno va a ser positivo. Si es obtuso, es mayor a 90 grados, el coseno va a ser negativo, ¿sí? Y si es un ángulo recto, el coseno va a ser 0. Recuerden que el coseno de 90 grados o de pi sobre 2 es 0, ¿sí? Entonces, en caso de que sea un ángulo recto, el coseno va a ser 0. ¿Y qué es lo que me va a determinar el signo del coseno? Fíjense acá la fórmula. La norma de U es siempre positiva, la norma de B siempre positiva, la norma siempre es positiva, ¿sí? O sea que lo que a mí me va a determinar el signo del coseno es esto. Esto puede llegar a ser positivo o negativo dependiendo de cuáles sean los vectores, ¿sí? Entonces yo a partir del producto escalar de los dos voy a concluir qué tipo de ángulo es, ¿sí? Si U por B es positivo, quiere decir que el coseno es positivo de modo que estamos en el primer cuadrante, ¿sí? O sea que el ángulo va a ser agudo, va a ser menor a 90 grados. ¿Sí? Si es negativo, quiere decir que estamos en el segundo cuadrante acá, o sea el coseno va a ser negativo y el ángulo va a ser obtuso porque va a ser mayor a 90 grados. ¿Sí? Y si el producto escalar es igual a cero, quiere decir que el ángulo va a ser recto. O sea que en este ejercicio ustedes para concluir lo que tienen que hacer es calcular el producto escalar entre los dos. Si el resultado nos da positivo, el ángulo es agudo. Si nos da negativo, el ángulo es obtuso. Si nos da cero, el ángulo es recto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces agarro el vector U y el vector B, me voy a calcular el producto escalar, menos 6, 0, 4, por 3, 1, 6, y esto va a ser menos 6 por 3 me queda menos 18, 0 por 1 me queda 0, perdón, no sé por qué puse coma, 4 por 6 me queda 24, ¿sí? 24 menos 18 esto va a ser 6. Me dio un número positivo, ¿sí? Como es positivo, como es positivo, yo voy a decir que el ángulo que conforma los dos vectores es agudo, ¿sí? Agudo, es menor a 90 grados, ¿sí? Si les hubiese dado negativo, decimos que es obtuso, y si nos hubiese dado cero, decimos que es un ángulo recto. Eso es lo que tienen que hacer acá en el 9, fíjense que es bastante sencillo el ejercicio, ¿sí? Este, no sé si quedó claro, alguna pregunta, alguna duda, les comparto el práctico, ¿sí? Si no me consultan es porque está todo bien. Vamos a trabajar en el 10, que es un ejercicio. Ah, chicos, acá, una aclaración, antes de avanzar, una aclaración en lo que vimos acá, este, para ángulo recto. Si el producto escalar de los dos vectores da cero, el ángulo es recto, y si el ángulo es recto, quiere decir que los vectores son perpendiculares u ortogonales, ¿sí? Vectores perpendiculares u ortogonales. O sea, esa aclaración es por lo siguiente, si yo quiero ver si dos vectores son perpendiculares o son ortogonales, haciendo el producto escalar de los dos, voy a saberlo. Si el producto escalar de los dos me da cero, porque sí son perpendicular, si no me da cero, ¿por qué no? ¿Sí? Por eso es que va la aclaración esa. Y ahora sí les pido que piensen en el ejercicio 10, que es un ejercicio de aplicación, ¿sí? Más o menos con lo que acabamos de ver, vamos a usar el producto escalar y norma, el concepto, ¿sí? que de norma y producto escalar es un ejercicio que está bueno para que lo piensen. Dados, a ver, voy a activar el puntero, dado los vectores U, B, W, determine X y perteneciente a los reales, porque fíjense en que en las componentes me aparecen variables X e Y, ¿sí? Bueno, dado esos tres vectores yo tengo que determinar esas variables tales que se cumpla que el vector B es perpendicular a W menos U y que la norma del vector B vale 1, ¿sí? Vayan haciendo un planteo, vayan pensándolo y ya lo vemos juntos en la pizarra, ¿sí? Ahora sí, tenemos estos tres vectores, el vector U, B, W, W, y en esos tres vectores a nosotros nos aparecen las variables X e Y, ¿sí? Se pide en el ejercicio determinar X y Y perteneciente a los reales de modo que se cumpla que el vector B sea perpendicular al vector que se obtiene haciendo la recta entre W y U, ¿sí? Eso debe cumplirse. Y además debe cumplirse que la norma del vector B debe valer 1, ¿sí? Entonces, usando lo que vimos recién vamos a hacer que se cumplan estas dos condiciones. A ver, la primera condición es que B debe ser perpendicular a W menos U, ¿sí? Dos vectores van a ser perpendiculares o van a ser ortogonales según lo que vimos recién, si el producto escalar de los dos vale cero. Entonces, nosotros tenemos que hacer de que el producto escalar valga cero para que sean perpendiculares, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro teníamos la norma. Bueno, vamos acá, vamos trabajando en esta condición. Después vemos el otro dato que se nos dan, ¿sí? Yo tengo B escalar W menos U debe ser cero. Hagamos primero la resta de W menos U. A ver, el vector B tiene componentes 1, X más Y, c. Y lo voy a hacer, lo voy a multiplicar, escalar, producto escalar, con el vector W menos U. 1 menos Y cuadrado, va a ser la primer componente, ¿sí? Cero menos 2X y tenemos menos 2 menos X más 1. O sea, menos 2 menos X más 1, que esto va a ser menos 2 menos X menos 1, que es lo mismo que menos 3 menos X. Menos 3 menos X, y esto debe ser igual a cero, ¿sí? Porque nosotros sabemos que para que sean ortogonales los vectores el producto escalar debe dar cero. Entonces, vamos a desarrollar ese producto escalar. Tenemos 1 por 1 menos Y cuadrado, me queda 1 menos Y cuadrado. X más Y por menos 2X, ¿sí? Tenemos menos 2X por X más Y. Recuerden que se van sumando, ¿no? Yo agarro este por este, el resultado se lo sumo a este por este y al resultado se lo sumo a cero por menos 3 menos X. Bueno, cero por menos 3 menos X se me va a todo y esto debe ser igual a cero. Acomodando, me estaría quedando 1 menos Y cuadrado, tengo menos 2X por X va a ser menos 2X cuadrado y tenemos menos 2XY igual a cero, ¿sí? Tengo una ecuación que depende de X y de Y. Veamos el otro dato que tenemos. También tenemos que hacer cumplir que la norma de B debe ser igual a 1, ¿sí? Y la norma de B se calcula como la norma de B sería la raíz cuadrada de 1 más X más Y al cuadrado más cero al cuadrado no lo pongo y eso debe valer 1, ¿sí? Trabajemos sobre esta ecuación, chicos. Trabajemos sobre esta ecuación, ¿sí? Elego al cuadrado en ambos miembros y me queda 1 más hago el desarrollo este, va a ser X cuadrado más 2XY más Y cuadrado igual a 1, ¿sí? Elego al cuadrado en ambos miembros, la raíz se va y acá me queda un 1, hago este desarrollo del cuadrado y me queda así. Este 1 se me va con este y tenemos X cuadrado más 2X por Y más Y cuadrado igual a 0, ¿sí? Entonces fíjense en que nos quedaron dos ecuaciones con dos incógnitas, tengo que resolver ese sistema, ¿sí? Voy a poner la primera ecuación es 1 menos Y cuadrado menos 2X cuadrado menos 2XY igual a 0, y la segunda es X cuadrado más 2XY más Y cuadrado igual a 0, ¿sí? Bueno chicos, fíjense acá que, a ver, así como veíamos que iba quedando parecía que no tenía forma de resolverse, ¿no? Pero fíjense cómo nos quedó, si yo sumo miembro a miembro las dos ecuaciones voy a lograr que esto se cancele con esto y que esto se cancele con esto y me va a quedar una ecuación en función de X, voy a poder sacar X, ¿sí? Entonces hagamos eso, se me va a ver, la sumo miembro a miembro me va a quedar este 1, 1 más 0 me queda 1, menos Y cuadrado se me va con este Y cuadrado, ¿sí? El menos 2XY se me va con este y tengo menos 2X cuadrado más X cuadrado va a ser menos X cuadrado igual a 0. Y de acá saco que X va a ser igual a más menos 1, ¿sí? X vale más menos 1. Ahora voy a volver a cualquiera de las dos ecuaciones porque ya las usé a las dos y voy a tener que encontrar un valor de Y con un X con X igual a 1 y encontrar valor de Y con el otro X, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá antes que siga avanzando. ¿Se entiende el planteo, chicos? Antes que nada, o sea, más que toda esta parte del planteo, ¿se entiende? Si no se entiende, díganme, ¿sí? Bueno, voy a borrar acá ¿sí? Y voy a volver con esos dos valores de X que encontré, voy a volver a una de las dos ecuaciones, ¿sí? Bueno, uno de los valores es X igual a 1. Voy a volver, no sé, a esta. Volvamos a esta que es más cortita. A ver, yo tengo un X al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado va a ser 1. Más 2 por 1 por Y me queda 2Y. Más este Y al cuadrado igual a C. Veamos si encontramos acá ¿tiene solución o no? No tiene solución parece, ¿no? Para este caso. A ver, esta cuadrática el discriminante es 4 menos Ah, no, sí, sí, tiene. Sí, a ver, yo tengo Y1, 2 va a ser igual a menos B menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado que es 4. Menos 4 por A por C me queda C. El discriminante C sobre 2 por A. O sea, que Y va a valer menos 1. ¿Sí? Si X vale 1, Y vale menos 1. Ahora tengo que hacer lo mismo con el otro X. para X igual a menos 1. Veamos qué pasa si X vale menos 1. Voy de vuelta a la misma ecuación, reemplazo. Menos 1 al cuadrado me queda 1, acá me va a quedar menos 2Y, ¿sí? Más Y cuadrado igual a C. ¿Sí? Bueno, resolviendo si tiene solución creo que lo mismo me va a quedar este menos B va a ser 2 más menos la raíz la raíz también quedaría de 0 ¿sí? Sobre 2 por A. O sea, que me da 1. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que si tenemos encontrado soluciones ¿sí? las soluciones van a ser tenemos 2 una que va a ser X igual a 1 con Y igual a menos 1 y la otra va a ser X igual a menos 1 con Y igual a 1. Esas dos serían las dos soluciones de este ejercicio. Serían los valores de X de modo que se cumplan las condiciones que se plantean en el ejercicio ¿sí? Este ¿preguntas? ¿consultas? ¿dudas? Bueno chicos vamos a trabajar en el ejercicio 11 que sería el último que veríamos hoy ¿sí? Quedaría para comenzar con producto vectorial la clase que viene o sea el miércoles que vamos a trabajar acá en el 12 ¿sí? Hoy no vamos a ver producto vectorial Bueno vamos a la proyección vectorial ortogonal y proyección escalar de un vector sobre otro Fíjense en que en el ejercicio 11 se les dan en cada apartado se les da un par de vectores ¿sí? Y se les pide determinar la proyección vectorial y la proyección escalar Ahora vamos a ver cómo se determina ¿sí? Vamos a trabajar en el apartado C primero les voy a explicar qué sería la proyección ¿sí? Así que vamos a la pizarra A ver la proyección primero que nada les voy a dibujar dos vectores ¿sí? Yo tengo acá tengo un vector U y tengo un vector B ¿sí? Y lo que quiero obtener es la proyección del vector U sobre el vector B que es un nuevo vector ¿sí? ¿Cómo se calcula ese nuevo vector? con esta fórmula Fíjense en que esto a ver U escalar B está por resultado un número dividido la norma de B al cuadrado o sea todo esto es un número agarro ese número y lo multiplico por cada componente del vector B dando un nuevo vector y esa es la proyección vectorial ortogonal de U sobre B ¿sí? La norma de la proyección vectorial va a ser la proyección escalar ¿sí? O sea que si yo tengo el vector proyección sacándole la norma tengo la proyección escalar o la otra forma de calcularla es con esta fórmula esto les da un numerito ¿sí? Ahora lo que yo quiero que ustedes vean gráficamente ¿qué sería la proyección? Tengo el vector U y tengo el vector B y yo quiero obtener la proyección de U sobre B lo que yo voy a hacer es agarrar el vector U el origen y el extremo y lo voy a proyectar sobre el vector B ¿sí? Bueno acá justo en este el origen coincide ¿sí? Por eso no importa proyecto el extremo sobre el vector B eso me da a mí un nuevo vector que tiene la misma dirección que el vector B es el de abajo este nuevo vector que yo les estoy dibujando ahí en rojito es la proyección vectorial del vector U sobre el vector B ¿sí? Ese sería el vector que nosotros vamos a encontrar les hago otro gráfico tengo el vector U ¿sí? y tengo el vector B quiero obtener el vector proyección de U sobre B agarro el origen del vector U y el extremo del vector U y a ambos los proyectos sobre el vector B eso me da a mí un nuevo vector bueno este vector es el vector proyección de U sobre B ¿cómo lo calculo? con esta fórmula ¿sí? y la proyección escalar va a ser la norma de ese vector entonces veamos acá en el ejercicio este tenemos el vector U y el vector B y nos piden calcular la proyección del vector U sobre el vector B que es un nuevo vector la proyección vectorial ortogonal es un nuevo vector ¿sí? ¿cómo la calculo? con esta fórmula fíjense que para aplicar esta fórmula yo necesito el producto escalar U por B necesito la norma de B también entonces vamos a calcular eso a ver yo tengo lo podemos hacer acá ¿sí? eso va bien U por B hagamos el producto escalar de U con B 3 por 1 me queda 3 más 1 por 0 es 0 más menos 7 por 5 que es menos 35 ¿sí? y esto va a ser menos 32 U escalar B es menos 32 eso es lo que yo voy a poner acá la norma de B todo esto lo hago en un cálculo auxiliar la norma de B va a ser la raíz de 1 al cuadrado más 5 al cuadrado o sea la raíz de 26 y ahora sí me voy a reemplazar en la fórmula U escalar B vale menos 32 dividido la norma de B que es raíz de 26 elevada al cuadrado o sea va a ser 26 ¿sí? multiplicado por cada elemento del vector B por 1 0 5 bueno acá le puedo sacar la mitad ¿sí? me queda menos 16 sobre 13 ¿sí? y este lo multiplico por 1 0 5 o sea me estaría quedando el vector menos 16 sobre 13 0 y acá tenemos bueno me queda 6 por 5 30 tenemos menos 80 ¿sí? sobre 13 ¿sí? entonces este vector que obtuvimos acá es el vector que yo obtengo cuando agarro el vector U y lo proyecto sobre el vector B es un vector que tiene en la misma dirección que el vector B fíjense tiene la misma dirección esta sería la proyección vectorial ortogonal vectorial ortogonal bueno les pongo ahí vectorial ahora yo quiero calcular la proyección escalar vamos a la proyección escalar la proyección escalar chicos va a ser la norma de este vector si yo tengo si yo tengo el vector proyección vectorial lo tengo le puedo calcular la norma y ya tengo el vector proyección escalar tengo la proyección escalar así que es un numerito o la otra forma es aplicando la fórmula ¿sí? que lo voy a hacer así porque no tengo ganas de calcular la norma de esta forma fíjense que son medio feas los componentes ¿sí? entonces lo hagamos así la proyección escalar se denota de esta forma ya que es la norma del vector proyección y se calcula como u escalar b sabemos que vale menos 32 ¿sí? o sea va a ser el valor absoluto de menos 32 dividido la norma de b que es raíz de 26 ¿sí? el valor absoluto recuerden que lo que hace es que esto quede positivo o sea va a ser 32 sobre raíz de 26 bueno acá yo puedo racionalizar ¿sí? les va a quedar este multiplico y divido con la raíz de 26 eso es racionalizar ¿sí? sí sería así y me queda raíz de 26 por raíz de 26 va a ser 26 32 sobre 26 ya vimos que es 16 sobre 13 multiplicado por la raíz de 26 recuerden que la proyección escalar es siempre positiva porque justamente es la norma del vector proyección vectorial ¿sí? entonces la proyección vectorial la calculo con esta fórmula la proyección escalar con esta fórmula o a la proyección escalar la obtengo aplicándole la norma al vector proyección vectorial ¿sí? este ¿alguna pregunta chicos se entiende cómo van a trabajar acá en este ejercicio en el 11? bueno fíjense chicos que es mecánico ustedes tienen que tienen que aplicar las fórmulas esta tienen que reemplazar nomás ¿sí? vector proyección ortogonal vectorial ortogonal uso esta fórmula proyección escalar uso esta otra fórmula ¿sí? por eso este por eso es que vemos uno solo este chicos si no tienen dudas pueden salir ¿sí? te dejamos acá terminamos acá si tienen algunas dudas yo me quedo conectada para que aprovechen de preguntar ¿sí? puede ser de otro tema no hay drama chicos pero con el práctico ya por hoy terminamos ¿sí? no vamos a seguir avanzando porque tienen que ver la teoría todavía ¿sí? de de producto vectorial